Un amigo es un gran tesoro que cuidamos mucho más que el oro, amistad. Si tienes un buen amigo, todo es mucho más divertido, amistad. Si estás triste o feliz o preocupado, un amigo estará siempre a tu lado. Un amigo es como una planta que al regarla crece fuerte y alta, ya verás. Amigas, amigos, somos un equipo. Saben conquistar su libertad, saben conquistar su libertad, saben sonreír al mundo, saben sonreír al mundo. Piensan en el juego de la vida, sienten que sin dudar lo ganarán. No pueden pararse y no tienen miedo de nada, de nadie. Bajo el sol descubren sus sentimientos. Y viven el amor como una fiesta, aunque alguna vez haga llorar. De su juventud no se olvidarán jamás. Locura, cordura, por igual defienden su verdad. Saben conquistar su libertad, saben, saben, saben conquistar su libertad, saben, saben. Cambian con el juego de la vida, nunca lo dejarán de disfrutar. Les sacan al día 27 horas de historias, de risas. Y viven el amor como una fiesta, aunque alguna vez haga llorar. De su juventud no se olvidarán jamás. Locura, cordura, por igual defienden su verdad. Saben conquistar su libertad, saben, saben, saben conquistar su libertad, saben sonreír al mundo. Saben, 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 saben sonreír al mundo. El juego de la vida deben aprender. Con calma, con alma y con ilusión. Y viven el amor como una fiesta, aunque alguna vez haga llorar. De su juventud no se olvidarán jamás. Locura, cordura, por igual defienden su verdad. Viven el amor como una fiesta, aunque alguna vez haga llorar. De su juventud no se olvidarán jamás. Locura, cordura, cordura, por igual defienden su verdad. De su juventud no se olvidarán jamás. Locura, cordura, por igual defienden su verdad. Agustinado Lyca ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.